¿Cómo estáis? Bienvenidos al área de la ciencia de la Feria del Libro de Granada. Es un espacio de ciencia donde hacemos actividades de divulgación científica que está organizado por la Estación Experimental del Zaidín, por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por el CSIC a través de su delegación en Andalucía y Extremadura y su unidad de cultura científica, y por el Parque de las Ciencias. Antes de presentaros a la invitada de esta mañana, recordaros que esta tarde tenemos otras dos charlas chulísimas, además también por mujeres, fantásticas, donde vamos a hacer un viaje a través del arte, desde la perspectiva astronómica, con Montse Villar, del Centro de Astrobiología, y desde la perspectiva de la enfermedad y la salud, con Nenela González Rey del Instituto de López Meira de aquí de Granada. Son dos charlas que de verdad merecen la pena asistir. Pero bueno, toda la semana hay actividades, todas las semanas hay talleres, para los que tenéis pequeños sabéis que hay talleres de mi media extraescolares aquí por las tardes, los días de diario, y el fin de semana también por las mañanas, que tenéis el programa y que, en fin, que os esperamos durante toda la semana. Bueno, no me voy a arrollar mucho, sabéis que el tema central de la feria es ilustración, una imagen mil palabras, y claro, nosotros hemos cogido ese concepto para el área científica y hemos cogido el concepto de ilustración científica como eje vertebrador de todas las charlas. Siempre vamos a presentar a todos los ponentes con una ilustración histórica por algún motivo. Yo hoy he recuperado una para que veáis que la ilustración científica puede ser una herramienta de divulgación extraordinaria, pero puede ser también una herramienta terrible para marcar estereotipos, porque una imagen se te queda clavada en el cerebro de una manera muy definitoria. Y he recuperado esta imagen, que se ve que es una imagen que vosotros tenéis, los que seáis de mi edad, no sé si se ve muy bien, era la típica imagen con la que reflejábamos la prehistoria en los libros de EGB y de Búpico, y yo creo que ahora también en muchos de la ESO. Y claramente, bueno, pues es la típica imagen tradicional que tenemos de la prehistoria, con los hombres protegiendo la cueva, cazadores, y la mujer escondida detrás, dedicada a la crianza. Esta era mi imagen de la prehistoria durante muchísimo tiempo. Y gracias a Marga, que ahora os la presentaré, y a mucha gente como Marga, esto se ha ido rompiendo. Nos han empezado a contar la prehistoria como realmente se tiene que contar, de otra manera, no solo la prehistoria, muchas otras más cosas. De hecho, fijaos hasta qué punto llegan los estereotipos, que yo creo que la imagen que todos tenemos de la evolución humana es esta. Un señor, probablemente heterosexual, blanco, evolucionando desde mono o mínido hasta un votante de algún partido político. Hombre, hombre, y es un icono, es un icono que hay hasta en camisetas, vamos, o sea, todo tíos. Las mujeres no sabemos cómo evolucionaron, están aquí ya presentes en algún momento y ya está. Bueno, como digo, todo esto yo lo he aprendido muchísimo gracias a Marga. Como siempre, como mi memoria ya flaquea mucho, me he apuntado aquí porque no quiero dejarme nada. Marga Sánchez Romero es catedrática de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada. Fue directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada también. Ha sido directora general de bienes culturales de la Consejería de Cultura de la Junta Andalucía y coordinadora del grado en arqueología de la Universidad de Granada. Además, en la actualidad es vice-rectora de igualdad e inclusión y sostenibilidad de la Universidad de Granada. Bueno, en realidad, Marga es un referente en arqueología aquí en España e internacionalmente y sobre todo en la arqueología desde la perspectiva de género. Y además, Marga, que es una de las cosas que a mí más me gustan, es una divulgadora extraordinaria en todos tipos de formatos. Se atreve con todo, desde monólogos, charlas, de todo tipo. De hecho, ha liderado un proyecto de divulgación o de difusión que es Passwoman, que es una auténtica maravilla precisamente para mostrar la prehistoria de otra manera, como no nos lo han contado, y encima ha escrito un libro. Os voy a ser francos, en estas sesiones vamos a presentar un montón de libros. Yo no me he leído ni la mitad. Improvisaré, o sea, disimularé y haré que me los he leído todos, pero no es verdad. Este empecé a leerle y os juro que me lo cepillé en cuatro días. Porque es que está muy bien escrito, muy, muy, muy bien escrito. Y es que de verdad te abre la mente ante cómo nos han manipulado, engañado, contado una historia y cómo la ciencia, y la ciencia bien empleada, nos puede ayudar a contar la historia como realmente ha sido. No me enrollo más. Os dejo con prehistorias de mujeres y os pido un fuerte aplauso para Marga Sánchez. Muy buenos días. ¿Me escucháis bien, no? ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al área de ciencia del CSIC, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y a Emilio particularmente, el que me hayan invitado a estar esta mañana, día 23 de abril, día del libro, presentando este libro, aquí en mi casa, que es Granada. O sea, yo de verdad que no puedo estar más feliz, tengo los pelos de punta, estoy emocionada. De verdad, muchísimas gracias, Emilio. Como habéis comprobado, somos amigos y eso también imprime carácter. Yo hago lo que puedo en divulgación, y ahí puedo llegar. Pero sí es verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Eso, como digo, un 23 de abril, pues hablando de este libro, de este libro que es pequeño, pero que pretende llegar a mucha gente. Porque es verdad que, como ha dicho Emilio, el relato que nos han contado de cómo éramos las mujeres en el pasado, y especialmente en la prehistoria, el relato que se ha hecho de cuál fue nuestro papel, qué hicimos, qué no hicimos, todas estas cuestiones, están muy marcados por estereotipos y por ideas preconcebidas. Y el problema no es que los estereotipos y las ideas preconcebidas surgieran en el XIX, que nacieron en un contexto político, económico y social determinado. El problema es que la arqueología ha ayudado a arrastrar esos estereotipos y esas ideas preconcebidas hasta la actualidad. De manera que muchas mujeres aún estamos marcadas, estamos definidas, estamos identificadas por esas cosas que se dijeron sobre la sociedad de la prehistoria hace 150 años. Por tanto, el revisar, el entender por qué se produce eso, el entender que detrás de esos estereotipos realmente no hay ciencia ninguna, porque no hay conocimiento científico detrás de esos estereotipos, reconocer eso y empezar a entender que hay otras formas de adquirir conocimiento y de incorporar a las mujeres al relato histórico. Fijaros lo que os estoy diciendo, que lo que tenemos que hacer es contar también a las mujeres en ese relato que hemos hecho de la prehistoria. Eso es lo que pretendemos, desde la arqueología feminista, desde la arqueología con perspectiva de género, lo que queremos es que las mujeres también estén en el relato histórico. Bueno, pues todo eso, como digo, es lo que se pretende y lo que se cuenta en este libro. Y yo voy a explicar un poquito algunas cuestiones determinadas. Uno de los estereotipos que más ha marcado a las mujeres es el de las venus paleolíticas. La primera vez que apareció una venus, esta figura femenina, en un yacimiento arqueológico fue en 1868, en un yacimiento paleolítico que se llama Loregivas, en Francia. Aparece una imagen que no es esta, ¿eh? Esta, como sabéis bien, todo el mundo lo sabéis, es la venus de... Billendorf. Sí, muy bien. Bueno, pues como digo, la primera imagen que aparece es una figura de una adolescente. Es una chiquita, delgada, no tiene nada de los rasgos sexuales embarcados, es una adolescente. Pero, claro, la primera vez que aparece algo en un yacimiento arqueológico, hay que ponerle nombre, hay que nombrarlo. Y por tanto, pues yo entiendo que si hubiera habido un Google en antigüedad, hubieran puesto mujer, desnuda, antigüedad. Y le hubiera saltado, pues, la imagen a la que recurrieron, que era la venus de Prasitele. Esa venus que sale del baño, que se llama venus púdica, ¿no? Que se tapa, en una imagen se tapa con una mano sola, ¿no? Y eso es la referencia que tenían de lo que era una mujer desnuda en la antigüedad. Y a partir de ahí, ojo, no desde el principio, porque no creéis que el término venus se popularizó mucho en los primeros años, pero sí es verdad que a partir del siglo XX, como digo, empezó a popularizarse el término venus para definir a cualquier mujer que apareciera en un yacimiento arqueológico, a cualquier figura de este tipo que apareciera en un yacimiento arqueológico. ¿Y sabéis lo que pasa? Que claro, cuando nosotros hablamos de la venus de Prasitele, estamos hablando de un modelo de mujer. Es una diosa relacionada con el amor, con la sexualidad, con la sensualidad, que sale del baño y se tapa porque, como sabéis, se llama la venus púdica. Claro, si cualquier imagen, cualquier cuerpo de mujeres en la prehistoria, lo llamamos de la misma manera, lo llamamos venus, no estamos definiendo realmente lo que apareció. Estamos recurriendo a un modelo, un modelo ético, filosófico, moral, estético, que no tiene nada que ver con esas figurillas de hace 20.000, 35.000 o 14.000 años. Pero las estamos metiendo en ese cajón. De manera que, en esas figurillas paleolíticas, encontramos mujeres, como la que he dicho antes, adolescentes. Encontramos mujeres embarazadas. Encontramos a mujeres con rasgos sexuales marcados. Encontramos a mujeres ancianas, a mujeres de edad avanzada. Encontramos multitud de cuerpos. Encontramos mujeres peinadas, adornadas, vestidas, con gorro, sin gorro. Encontramos mujeres de muy diverso tipo y de muy diversos... Pero da igual, porque ¿sabéis qué hacemos? Todas significan lo mismo. Todas las mujeres en la prehistoria nos pueden meter en la casilla de que esto significa sexualidad y reproducción. ¿Qué pasa? Que si no miramos con otro ojo esa figurilla, lo que estamos haciendo es perdiendo información histórica. ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué aparecen adolescentes? ¿Por qué aparece reflejada una figura humana de una señora mayor? ¿Por qué tiene...? ¿Cómo se fabrica el textil con el que tiene hecho el gorro? ¿Por qué va vestida? ¿Dónde se ponen las manos? ¿Hay algunas que significan realmente temas relacionados con la sexualidad y la reproducción? Sí, porque vamos a negarlo. En estas sociedades, todo lo que tiene que ver con la reproducción de animales, plantas y personas, es vital para su supervivencia. Tienen que conocer muy bien cómo son esos ciclos reproductivos. Pero, ¿realmente podemos llamar, como se ha llamado, a esta Venus del pasado, a esta Venus paleolítica pornográfica? ¿Creéis que podemos definir con el término pornográfico algo que pasó, algo que se hizo hace 35.000 años, 20.000 años? Porque eso es lo que pasa con los cuerpos de las mujeres. De hecho, esta Venus de Villendor tiene que defenderse con ese cartilito diciendo, ojo, que no soy porno, que soy arte. Porque en 2008, no 1800, no, 2008, una artista italiana subió la imagen de la Venus de Villendor a Facebook porque la había utilizado en el proceso creativo de su obra y Facebook la censuró por pornográfica. Le llegó un aviso diciendo, ojo, que esto es pornografía. Claro, el Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta maravillosa imagen de 10 centímetros, muy pequeñita, pero es una maravilla, salió con un comunicado diciendo, a ver, que ha estado varias decenas de años expuesta aquí y nadie se ha quejado porque estuviera desnuda, no vamos ahora a empezar a quejarnos, ¿no? Bueno, pues, ¿eso es por qué? Porque englobamos todo lo que tiene que ver con las mujeres, todo lo que tiene que ver con nosotras, en el ámbito de lo natural, de lo biológico, de la reproducción, de la sexualidad. No dejando que entendamos que las mujeres también podemos explicar elementos sociales, políticos, económicos, de las sociedades del pasado. Esto, como digo, surge en el siglo XIX, cuando la arqueología aparece, funciona como disciplina científica. Y, claro, quienes hacen arqueología en ese momento son hombres de la élite intelectual y económica, que le preguntan al pasado por las cosas que a ellos le interesan. Le preguntan, pues, por cómo se construye el poder, cómo se sostiene ese poder a través del armamento, de la violencia, del uso del conflicto. Esto es solo. Si hay mucha gente más o menos de mi edad, acordaros cómo se estudiaba, ya no, pero cómo se estudiaba la historia moderna en muchas ocasiones. Era guerra, tratado, tratado, guerra, guerra, tratado, tratado, guerra. ¿Así? ¿Por qué? Porque la historia que nos estábamos recibiendo era una historia política. De guerras y tratado. Ahí no hay gente detrás. Y la gente es la que hace la historia. Pero, como digo, esos hombres, claro, imaginaros en un momento de más, en el XIX, en el que las mujeres ni siquiera podemos votar. Si es que, ah, es que no se nos ha olvidado, pero en el XIX, las mujeres no podíamos votar. ¿Qué importancia política, económica, social íbamos a tener? No estamos en la historia porque nosotras no hemos significado nada en la historia. Y, por tanto, ¿por qué vamos a estar? Y ese es el relato que se construye en el XIX. Y a partir de ahí se hacen, con las mujeres se hacen dos grandes cosas. Por un lado, se las niega. Se nos dice, reiteradamente, dónde no están. Dónde no estamos. Y, por otro lado, se las invisibiliza. Porque se las estereotipa, es decir, se las vincula a una serie de actividades que no nos sirven en historia, que no son importantes en historia, que no han construido historia. Así que, imaginaros que no podemos estar en el discurso histórico simplemente porque o bien se nos ha ocultado o bien se nos ha invisibilizado. Que, como digo, son dos cosas distintas que voy a explicar. La primera es la ocultación, la negación. Nosotras no hemos estado en determinados lugares simplemente porque alguien en algún momento decidió que no estuviéramos. Por ejemplo, las mujeres no cazan. Eso es un epígrafe que podemos entender y que podemos, ¿no? Que lo hemos repetido hasta la saciedad. ¿Hay pruebas científicas que puedan argumentar eso? ¿Hay alguna prueba científica que pueda argumentar que las mujeres no han cazado nunca en ningún momento histórico? ¿Hay pruebas científicas? No las hay. Pero es un discurso que se ha sostenido en el tiempo con mucho éxito. ¿Hay pruebas científicas de que las mujeres no hayan hecho arte rupestre, no hayan participado en la producción de arte rupestre? ¿Podemos decir con cierta seguridad que las mujeres no han participado en la creación de arte rupestre en ningún momento histórico, en ningún lugar del mundo? No. Y, sin embargo, es un mantra que se repite. Y es un mantra que se repite, y les voy a decir, que es absolutamente demostrable, porque si a lo mejor alguien puntualmente, yo te pregunto, ¿tú crees que las mujeres hicieron arte en la prehistoria? Y por qué no, ¿no? No hay. Sin embargo, el cartel anunciador de una exposición sobre arte rupestre que se hizo en el año 2012 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, era una mujer pintando a Altamira con un bebé en brazos, hecho por Arturo Asensio. Bueno, pues ese cartel fue muy criticado, porque, ¿cómo podía saber que era una mujer la que había pintado a Altamira? ¿Y cómo puede saber que es un hombre? Las pruebas científicas no señalan en uno o en otro aspecto. Y, sin embargo, la gente se extrañaba, porque una cosa que os adelanto es que, si yo solo hablo de hombres en la historia, soy una persona y una científica objetiva, pero si pretendo incluir a las mujeres en el discurso histórico, estoy haciendo política. Y sí, estoy haciendo política. ¿Sabéis por qué estoy haciendo política? Porque yo creo la política como esa capacidad que tenemos cada uno y cada una de nosotras de intervenir en lo público, de intervenir, de transformar la sociedad. Yo esa política en la que me creo, la política de la ciudadanía. Y yo, como investigadora, como arqueóloga, pretendo que mi disciplina, a la que adoro, que me parece que es fundamental, que me parece que es capaz de transformar la sociedad, sin ningún tipo de duda, esa arqueología me permite que muchas mujeres no queden estigmatizadas por esa idea de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, de lo que valía lo que hacíamos o de lo que no. Y esa es mi actitud política ante la disciplina, ante los problemas de la ciudadanía y ante lo que yo pueda hacer. Así que, sí, vale, estoy haciendo política, lo reconozco, me lo podéis seguir diciendo, quien lo quiera decir lo puede seguir diciendo, porque es la realidad. Pero, ojo, ¿tenemos pruebas científicas de que las mujeres casen? Anda. Sí, tenemos pruebas, tenemos sepultura, la más conocida, la que ha puesto este debate otra vez encima de la mesa, es una sepultura de una mujer de unos 19 años enterrada hace 9.000 años en el yacimiento de Vilamaya Pacha, en Perú. Una mujer que aparece, que tiene todo el armamento destinado a la caza mayor, a la caza de la vicuña, a la caza de la llama, a la caza de la alpaca, bueno, pues todo eso lo tiene ella en la sepultura. Cuando, dicen los que excavaron esa sepultura, que dieron por hecho que era un hombre. O sea, empezaron a recoger, tiene flechas, tiene arco, un hombre. Y así lo apuntaron, un cazador, lo publicaron como cazador. Y ahora le hicieron las pruebas pertinentes. Ahora en la arqueología tenemos una capacidad enorme, pues gracias al ADN, gracias al isótopo, a todas las analíticas que somos capaces de manejar ahora, tenemos una capacidad enorme de acercarnos casi a la biografía de la gente. Entonces le hicieron esas pruebas y resulta que en esas pruebas salió que era una mujer. Y ellos en vez de decir, uy, no, nos hemos equivocado, como ha pasado mucho a lo largo de la historia, que no, esto es que está nuestra mal cogida, o esto no puede ser, o sería la hermana de, la mujer de, la hija de, que también se da mucho, en la interpretación histórica cuando las mujeres aparecen con algo que significa poder, en vez de hacer eso dijeron, ¿y si no fuera un unicum? ¿y si no fuera un caso aislado? O sea, no fuera una señora loca que quería cazar, sino que esto fuera, fuera una cuestión más, más de sociedad. Y lo que se hicieron, que en arqueología es lo más importante, lo que hicieron fue una pregunta distinta a la que se había hecho hasta ahora. No decidieron que al haber descubierto que era una mujer con armas, lo más fácil era decir, ah, es una mujer con armas, bueno, pues es una cazadora, pero es un único y esto no explica sociedad. No, lo que dijeron es, y sí y más. Y se pusieron a analizar todas las sepulturas de la misma época, en el mismo territorio, y resulta que entre un 20 y un 30% de las sepulturas con armas eran de mujeres. ¿Significa eso que las mujeres eran las únicas que cazaban? No. ¿Significa que eran las que más cazaban? No. ¿Pero cazaban? Sí. Por tanto, ¿por qué vamos a negarlas? ¿Por qué vamos a quitarlas de aquí? Es muy probable, y eso además la antropología cultural lo demuestra prácticamente todos los días, que en este momento, en este justo momento, hay alguna mujer cazando en el mundo. Alguna mujer, además, esta idea de la caza como motor de la evolución humana, que ahora explicaré un poquito de dónde viene, esta idea de la caza como motor de la evolución humana, ha entendido, ha considerado que la única caza posible es la caza con lanza, la caza con un arco y flecha y la caza como mínimo de mamón para arriba. ¿Vale? Entonces, eso no es así, porque también se caza con hondas, también se trampea, y eso es tan caza como las otras cuestiones. Pero es verdad que también tenemos, como digo, restos de mujeres que tienen toda esa panoplia, que está, todo este conjunto de armas que está apoyado para la caza. Y fijaros, ¿esto por qué es? ¿Por qué de pronto la caza a la mujer se le niega la participación en la caza? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues, sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, como sabéis muy bien, todas las mujeres, muchas mujeres entran a formar parte de la mano de obra de las fábricas, ¿no? Ojo, no el mensaje de mujeres incorporaros a las fábricas que hacéis falta en vuestro país y le hacéis mucha falta. No es un mensaje que se lanza a todas las mujeres. Muchas mujeres, las mujeres de recursos económicos menos pudientes están trabajando en fábricas. No lo extrañemos. Este mensaje de mujeres que os tenéis que incorporar es para las mujeres blancas de clase media comprometidas, a esas que se han dicho toda la vida, toda la vida, eso es de un machorro y a una fábrica a trabajar. Eso no es femenino, eso no es para ti. A esas mujeres se les dice ahora, oye, tenéis que incorporar porque necesitamos mano de obra para trabajar ahí. Acordaos que todo el mundo la tiene en mente de Rosy la fresadora, que sí. Esa mujer ahí con el puño en alto, fijaros, lo estupenda que está para ir a trabajar a la fábrica. ¿Eh? Su labio rojo, su pañuelo rojo con lunares, ella está estupenda para ir a trabajar. Porque claro, se les dice que no pasa nada, que podéis seguir siendo femenina aunque vayáis a trabajar en la fábrica. Hay documentales en los que actrices de Hollywood se recogen el pelo y salen diciendo si os peináis así no correréis peligro de engancharos los pelos en la máquina. Porque no, así, y no perdéis vuestra feminidad. Este discurso se hace. Pero claro, esa gente quiere volver, cuando vuelven esos hombres que han estado en el frente quieren incorporarse a sus puestos de trabajo y las mujeres se tienen que ir. Y hay muchas que se van encantadas. Pero hay otras que dicen ¿y por qué ir? ¿Por qué me tengo que ir si yo he hecho bien mi trabajo? Y ahí es cuando desde todos los aspectos de la sociedad, desde la literatura, la publicidad, el marketing, las revistas, se empieza a construir esa idea de las mujeres en casa. Las mujeres en casa, las mujeres en casa, las mujeres en casa. Históricamente, las mujeres en casa desde la prehistoria hagamos los pica piedra. Porque fijaros, los pica piedras se estrenan en 1960. Antes de la segunda guerra mundial eran una tira cómica en un periódico. Y se transforman en esa familia media americana tan ideal y tan estupenda en la que Betty y Vilma son ¡buah! ¿Quién no quiere ser de aquí? Betty o Vilma. O sea, monísima, guapísima, repeinada, delgada, con todos los electrodomésticos que le hacen todo el trabajo. Ya no tiene nada más que poner el cuerpo. Ya está, no tienen que hacer nada más. ¿Vale? Ya está. Además, están aprovechando para vender todos los electrodomésticos que esas fábricas que han estado haciendo bombas ahora se han reconvertido y se han hecho, se han puesto a fabricar electrodomésticos. ¡Ey! ¡Bum! De electrodomésticos en Estados Unidos en ese momento. Hay que vender. Yo, cada vez que digo esto en una conferencia, lo repito, por si alguien me escucha, los picapiedras merecen una tesis doctoral. ¿En serio? O sea, ahí hay tanta sociología, tanta política, de verdad que merecen una tesis doctoral. Yo quiero que alguien la haga. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Fijaros, ¿no? Es volver a casa, volver a casa, vosotros a vuestro sitio, tal. Y entonces, ahí vienen ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad. O con el arte rupestre, o con... Eso os lo dejo para que lo veáis en el libro, tanto en el arte rupestre, pues no tiradnos mucho rato, luego si queréis hacéis alguna pregunta, o las mujeres se mueven por el territorio, o participan en conflictos violentos. Yo no tengo ninguna intención de que las mujeres participen, ni hombres ni mujeres, participen en ninguna guerra, ni ningún conflicto violento. Pero si estaban ahí, si en sus cuerpos encontramos las huellas de esa lucha cuerpo a cuerpo, si en su sepultura encontramos esos elementos, ¿por qué vamos a negarlas? ¿Por qué vamos a ocultarlas? Pero ojo, que las mujeres hayan estado haciendo estas cosas, es decir, aunque se les haya negado, pues hemos estado cazando, pintando, viajando, moviéndonos por el territorio, hemos estado haciendo todo eso, todo eso lo hemos estado haciendo históricamente, porque además tenéis que tener en cuenta que la prehistoria es un periodo de tiempo muy largo, muy largo, en muchos lugares del mundo a la vez, con lo cual la metanarrativa esta de explicarlo todo con tres frases, eso, olvidado. Bueno, pues eso no es que por fin nos pongan las mujeres en nuestro sitio, o sea, no es que decir, ah, mira, ya sabemos que pintáis, venga, venido al club de los que somos importantes, no. Las mujeres históricamente son muy importantes, además de eso, además de por eso, porque durante mucho tiempo han estado haciendo una serie de actividades que la historia nunca ha valorado, nunca ha valorado, las sociedades no han valorado y seguimos sin valorarlo, que son las que denominamos actividades de mantenimiento. Esta mirada que tenemos, bueno, que desde el presente llamamos espacio, al trabajo doméstico con una mirada peyorativa de lo que significa el trabajo doméstico y el cuidado, hemos pasado por una pandemia y lo que hemos hecho es cuidar, pero se nos ha olvidado pronto. Todo esto, las lecciones aprendidas no incluyen el poner el cuidado en el primer término, en el primer plano de la explicación histórica o de la sociedad. Eso no lo hemos terminado de hacer, ¿no? Bueno, pues, como digo, todas esas actividades de mantenimiento que las mujeres hemos hecho y no vamos a poder negar que las hemos hecho, si es que las seguimos haciendo nosotras en la mayor medida, en nuestras sociedades avanzadas, super guay y tal, las mujeres seguimos con la mayor carga de trabajo y de cuidado. Es verdad que hay muchos hombres que se están incorporando, por supuesto, bienvenido sea, os beneficia, ya os lo digo, aunque parezca que no, aunque os creáis que perdéis privilegios, no, el cuidar, el implicarse, beneficia, beneficia a los hombres también. Los hombres cuidadores son hombres más felices, seguro. Entonces, es verdad que se están incorporando, pero no en la medida suficiente y desde luego no lo han hecho en la historia hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que esas actividades que son la única imprescindible, la única crucial, la única fundamental en cualquier sociedad, porque hay sociedades, os recuerdo, que hoy viven sin practicar agricultura y son sociedades perfectas y completas. Hay sociedades en la actualidad que no fabrican cerámica, que no tienen metal, que no usan metalurgia, como eso, o que incluso, diría más, viven sin internet y son sociedades perfectas, completas y complejas. No son sociedades que están en tránsito a ser como nosotros, no son sociedades que son atrasadas y que les gustaría ser como nosotros, no, en absoluto, son sociedades que llevan también trayectorios de cientos de miles de años. Bueno, pues esas sociedades, igual que las presentes, lo que no pueden dejar de hacer en ningún momento es cuidar. No pueden dejar de preparar el alimento, no pueden dejar de aplicar los alimentos del cuidado y la salud, no pueden dejar de criar, no pueden dejar de socializar, no pueden dejar de educar, porque ninguna sociedad puede dejar de hacer eso. Podemos dejar de hacer otras cosas, pero eso no, acordaros del telecole durante la pandemia. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos, no podemos parar esa formación, no podemos parar esa dinámica. Y sin embargo, son las que la sociedad ha valorado siempre de peor manera, las peor retribuidas, las peor remuneradas, las que peor valor social tiene, incluso la que en su mayoría en el ejercicio de ese trabajo no se paga. En el mundo, dice María Ángeles Durán, que es la Premio Nacional de Sociología, que en el mundo hay 2.000 millones de talleres que están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Son vuestras casas, no paran en ningún momento. Y sin embargo, eso, que es tan crucial, nunca se le ha dado valor histórico. Y por tanto, si no le damos valor histórico, no le damos valor social. Y si no le damos valor social, no vamos a poner reivindicarla ni ponerla en el primer plano de la explicación histórica. Y como digo, nuestra intención cuando hablamos de actividades de mantenimiento, y ahora pondré un ejemplo que creo que es interesante, es el de reivindicarlas, ponerlas en el primer plano, porque nos enseñan mucho sobre las sociedades. O de las sociedades solo nos enseña cómo cazaban o cómo cultivaban y no nos enseña cómo se prepara cualquier alimento. O no nos enseña cómo se cuida. O no nos enseña sobre quiénes somos, cómo criamos. En este país no nos vamos a poner nunca de acuerdo en una ley de educación, ¿verdad que no? Y sin embargo, cuando miramos a la historia, esto de la socialización, la educación, la crianza, eso no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia. ¿Vale? Entonces, en esos términos es donde nosotros decimos, vale, vamos a ponerla en primer plano de la explicación histórica. Es verdad que han estado, queremos quitarle la carga esencialista por la que estas actividades solo están vinculadas a las mujeres porque no es verdad. Y tenemos ejemplos distintos a lo largo de la historia que nos enseñan que eso no es un dos más dos son cuatro. Esto no es así. ¿Vale? Pero, oye, si han sido las mujeres las que sobre todo han hecho la carga de cuidado, ¿por qué no vamos a reconocer ese trabajo? ¿Por qué no vamos a reconocerlas a ellas? Porque claro, ojo, si no reconocemos estas actividades y no ponemos a las mujeres como garantes de estas actividades, nosotros no vamos a entrar nunca en la historia, en la sociedad de la historia, de la prehistoria ni en la historia. ¿Vale? Así que, eso nos enseña mucho sobre tecnología, sobre economía, sobre política, sobre sociedad. Y os pongo un ejemplo que además entronca con lo que hablamos de la ilustración, de lo que significa la ilustración en ciencia. Esta es una imagen que es una de las que tenemos en el Pass Women, que es un recurso web, en el que lo que hacemos es generar imágenes distintas sobre la prehistoria, imágenes que no se hayan puesto nunca, porque como bien he dicho, cuando abrí un libro de texto y cuando vais, desgraciadamente todavía, a la mayoría de los museos en los que se explica la arqueología, la historia, las mujeres seguimos sin estar presentes. Yo siempre digo y me estoy cansando, digo en el libro, me aburro, ¿no?, de contarlo, que el museo que más mujeres tiene representada es el Museo de Almería, que tiene un 33%. O sea, de cada tres figuras humanas, una es una mujer. De ahí para abajo, de ahí para abajo. El Museo Arqueológico Nacional tiene un 25%, de cada cuatro, una. En la parte de prehistoria, luego baja, pero en la parte de prehistoria, de cada cuatro, una. Es verdad que en el Museo Arqueológico Nacional las mujeres que hay son mujeres activas, son mujeres que están haciendo cosas, porque a mí no me vale poner un 50% de mujeres si me las tienes al fondo, si me las tienes en chiquititos, si me las tienes solamente con un bebé sin explicar lo que significa. ¿Vale? No, tampoco me vale. Pero un 33% de Almería. Ahora, hay muchos museos que son muy conscientes de estos y, por ejemplo, cuando van a hacer una temporal, pues sí que lo consideran de otra manera, pero, ahora, por ejemplo, el Museo, cuando se trata de permanente, son colecciones que son más difíciles de mover. Pues os diré que quien está haciendo un esfuerzo muy importante también en este sentido es el Museo de Prehistoria de Valencia, que está cambiando su sala y ha empezado por la de Paleolítico. Y en la de Paleolítico ahora ya sí que encontramos un 51% de mujeres. ¿Vale? Ya ese museo, cuando termine todo su proceso, que tardará años, porque hace falta muchos recursos y mucho presupuesto, pero cuando termine con todo ese proceso, sí que será un museo en el que estemos representadas nosotras también. Claro, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante generar este tipo de imágenes? Pues porque, porque no es banal. Yo no es quejarme. Ahí que veis como son las feministas que os quejáis de todo y ahora os quejáis porque no estáis en los museos. Es que esto tiene mucha trascendencia. Porque cuando una niña vaya a un museo y empiece a ver las imágenes y no se vea porque no se ve, no se ve como niña pero tampoco se ve como mujer. Y un niño vaya a un museo y él vea a alguien que se parece a su padre, a su tío, a su abuelo y está con la metalurgia pintando, cazando, todo, todo, todo. dirá, claro, pues que soy yo. ¿A qué vienes tú a pedir los mismos derechos? Pero si no ves que tú no has hecho nada, que los que hemos hecho somos nosotros y vosotras ¿dónde estáis? Allí al fondo, chiquitillas, pero si es que no habéis participado en la historia, ¿cómo queréis pedir los mismos derechos que nosotros? Si es que no los merecéis porque vosotros no habéis estado en la historia. Entonces, claro, es que no es banal, de verdad, que es que esto se va quedando, se va quedando, va generando esa, con ese elemento sutil, o sea, que termina calando y que termina, pues eso, como he dicho antes, intentando que, sabiendo que las mujeres del presente todavía tienen esa, esa mochila en el cuerpo. Entonces, he elegido, para hablar de esa actividad de mantenimiento, en el libro hay otras muchas, pero he elegido el parto. Porque fijaros, el parto puede que consideremos que es como lo más, lo más biológico, ¿no? Esto es verdad que solo lo podemos hacer las mujeres, para eso lo podemos hacer las mujeres, ¿vale? Entonces, claro, como hay una cosa que solo podemos hacer las mujeres y es tan natural y es tan esencial, no hablamos de parto en la historia, no nos planteamos que haya parto, ¿no? Y, claro, yo pregunto, ¿todas las mujeres en el mundo viven el embarazo y el parto de la misma manera? ¿Todas lo viven igual? ¿Todas pasan los mismos embarazos siendo, con el concepto del embarazo y con el parto, ¿todas paren igual en el mundo? Entonces, a lo mejor no es solo biológico, ¿no? Entonces, hay a lo mejor elementos sociales y culturales que influyen en cómo las mujeres viven los embarazos, ¿no? o los partos, ¿no? Porque hay muchas formas distintas de parir en nuestra sociedad y en las sociedades que consideramos, ¿no? Que son sociedades que se parecen en lo económico y en lo social a la prehistoria, pero que son sociedades contemporáneas a la nuestra. Todas las mujeres no paren igual, todas las mujeres no viven el embarazo igual. Por tanto, hay mucho de cultura, hay mucho de sociedad y, por tanto, podemos extraer información relevante sobre esas sociedades. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Mirad, os explico para que veáis, hablando de la ilustración, cómo se genera esta imagen. Esto es un parto íbero. No sé si lo veis bien, pero bueno, si no, luego os acercáis. Es un parto en el mundo íbero y os voy a explicar cómo está hecha esta imagen. Esta imagen tiene tres patas. La primera son las compañeras del Instituto de Arqueología Ibera de Jaén, que son especialistas en la época. La segunda pata es Carmen Ruiz Rumor, la ilustradora, que es una ilustradora que la elegimos precisamente porque es muy realista a la hora de explicar, ¿no? No es tan naif, bueno, pues tiene ciertas dosis de realismo. Y la tercera es una componente también de Paz Women, que es Pachuca de Miguel, que es una antropóloga física, doctora en la antropología física, que es profesora asociada en la Universidad de Alicante, pero que su profesión, por eso es asociada, su profesión es ser matrona en el hospital de Alcoy. Ella de parto un día sí y otro también, y algunas veces dos o tres en el día. Bueno, pues se pusieron a trabajar en esta imagen. Yo en el último capítulo del libro hago una recreación de lo que sería la conversación entre mis compañeras, en la que, bueno, esta es la imagen final, pero si hubierais visto la imagen inicial, la primera que propuso rumor, el niño tenía mucha sangre y decía, si hay tanta sangre ahí, ahí hay un problema, quita la sangre que estamos hablando de un parto normal. El agüilla esta echaba uno y decía, ¿a quién vaya a cocer? ¿Al niño? Este fuego era un fuego bueno, va el sallador, mira que están pariendo, que de verdad que eso ya da todo cacalor, ¿no? Entonces, todo, la primera versión iba desnuda y dijo, no, hay que ponerle algo, no puede estar completamente desnuda para parir, tiene que llevar algo porque va a pasar por momentos de frío y de calor a lo largo del embarazo. La matrona estaba en una, fijaros, hasta que la matrona, la que acompaña, estaba sentada en una silla demasiado baja, que había que poner en una silla más alta para que pudiera recoger este nivel de detalle. Las imágenes que tenemos en PazWilmes están a ese nivel de detalle, a ese nivel de ciencia. Yo no digo, dibújame un parto y ya está, lo que salga salió. No, yo digo, dibújame un parto con estas características. Todas las imágenes de PazWilmes están hechas así, desde la ciencia. Porque a nosotras no nos vale añadir mujeres y remover, no. Las mujeres que nosotras ponemos en esas imágenes son mujeres que sabemos que estaban allí, porque tenemos el registro arqueológico, porque nuestras imágenes salen de nuestra investigación y ya veréis si os metéis que no es un sitio en el que solo haya mujeres, está la sociedad. Hay mujeres, hay criaturas, hay niños, hay niñas, hay personas de edad avanzada, hay personas con distintas capacidades que también las había en la prehistoria. Toda esa gente está en esas imágenes que generamos. Pero voy a decir una cosa más para finalizar respecto a esta imagen. Es tan brutal el sesgo que tenemos sobre estas imágenes, sobre esta actividad que podríamos hablar de muchas más, de alimentar, de almamantar. Ahora os contaré una cosilla del amamantamiento. Pero bueno, el sesgo que tenemos marcado de no verlo porque no lo consideramos, no lo vemos, que a mí hay muchos compañeros de antropología física que me dicen, después de haber pensado en esto, dicen, tienen que haber un montón de neonatos y de fetos a término en las bolsas donde guardamos la fauna que excavamos en las excavaciones arqueológicas. porque cuando tú estás excavando en cuerpo, ahora es verdad que en estos últimos años no pasaría porque hemos incorporado la antropología física a las excavaciones y no, yo por ejemplo que excavo monumentos megalíticos, yo ya no excavo sin que haya antropología física especialista en antropología física ahí. Porque yo que soy una, bueno, yo soy arqueóloga pero no tengo por qué saber de antropología, cuando yo excavo una sepultura y veo una pelvis, veo, yo, sí, pues sé dónde está el pepe, lo hacemos, no sé qué, no sé cuánto, lo veo, y ahora veo un ojo esecillo ahí en medio y digo, uy, esto no corresponde, serán conejillos y lo meto en la bolsa donde metemos la fauna. Y eso no me lo ha dicho una o dos o tres, me lo ha dicho mucha gente dedicada a la antropología física. ¿Por qué? Porque conocemos muy pocos partos pero ojo, hay uno muy famoso que apareció en 1999 en el yacimiento del cerro de las viñas en Murcia, en Lorca, en el que sí que fue un parto distófico, un parto que terminó mal, en la que la criatura lo primero que hace es sacar el brazo y claro, una vez que se saca el brazo en ese momento no hay conocimiento médico para solucionarlo y no sería un problema pero en ese momento lo era. Entonces, el niño murió por paro cardíaco y la madre por desangramiento y tenemos la cabecita del niño todavía en el útero y el brazo que sale entre las piernas. Claro, eso es obvio, eso es obvio, pero a partir de ahí, a partir de que, oye, que a lo mejor sí que hay partos en la prehistoria, han empezado a aparecer más partos. Tenemos partos en la almoloya, el parto del bronce, la almoloya, la bastida, tenemos más partos porque hemos empezado a pensar que nos los podemos encontrar. Cosa que antes no pasaba. O sea, que el sesgo no es banal, el sesgo que aplicamos sobre esas sociedades no es banal. Como digo, la arqueología que ha ayudado durante mucho tiempo a sustentar estos discursos tiene la capacidad y lo está haciendo de construir estos discursos de otra manera y ahí está la clave. Eso es lo importante que ahora miramos con otro ojo, miramos con nuestra perspectiva, nos interesan otras preguntas y ahora podemos hacer todo eso. Dentro de la divulgación evidentemente ¿y por qué yo escribo ese libro? Porque entiendo que esto, que es una cosa que empieza a estar bastante asumida en la academia con la que tenemos que incorporar a las mujeres quizá no esté tan asumido en la gente que no sabe de prehistoria porque además la prehistoria que aprendemos la aprendemos en primaria, en secundaria, cientos de miles de años en tres o cuatro clases no nos cuentan realmente lo que es y la información que tenemos sobre la prehistoria sobre todo nos viene de pelis, de dibujos animados o de documentales algunas veces un poco de aquella manera pues no estamos teniendo información real sobre las prehistoria por eso yo estoy tan interesada en la divulgación científica con esto con un recorrido muy rápido por esas tres ¿no? cómo hemos generalizado cómo hemos estereotipado a las mujeres cómo las hemos ocultado y cómo las hemos invisibilizado pues termino la charla de hoy así que de verdad que muchísimas gracias por haber venido y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer aplausos 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 con un recorrido con un recorrido